De acuerdo al Sistema de Vigilancia de Patologías Bucales, en Chiapas, 8 de cada 10 niños y adolescentes tienen caries dental. 40% de niños de 3 a 5 años presentan caries dental severa. 94% en etapa adulta presentan caries dental. 4 de cada 10 adultos mayores no tienen boca funcional para hablar y comer. 73% es el índice de necesidad de tratamiento en la población usuaria. Por ello, expertos en salud oral promueven la cultura de la prevención para así evitar recurrir a tratamientos más costosos y elaborados. Cuando la caries ya es demasiado avanzada, llega a lo que comúnmente le decimos nervio, pero es a la pulpa. Entonces ya cuando la caries llega a lo que es la pulpa, hay que hacer otro tratamiento que es más costoso y obviamente a veces más incómodo. Trujillo Espinoza asegura que existen dos principales factores por los que la ciudadanía no acude al dentista. De cada 10 pacientes, 8 tienen enfermedades, ya sean caries, algún problema de las encías, pero muy pocas personas vienen a consultar por una por los costos y la otra por el miedo al dolor. En contraste, existe un segmento de la población que más se preocupa por su cuidado bucodental. Estoy muy contenta de ver que los jóvenes ahora en día son un poquito más frecuentes, les preocupa más lo que es su salud bucodental. Entonces vienen tomadas. Por otro lado, mucho se ha dicho de que los enjuagues bucales ayudan a prevenir contagios por COVID-19. Uno en particular. Sí, hay un enjuague llamado Sintrus, que lo que hace es evita por un promedio de 5 horas, el 99.5% de gérmenes virus. Pues contienen alcohol, ¿no? Y lo que estamos viendo es de que le pones a tus manos para desinfectar alcohol. Entonces, podría ser los enjuagues que tengan alcohol. Que no son, bueno, son recomendados en algunos casos, pero yo recomiendo mejor que vayas con tu ontólogo de confianza para que te diga que te puede enjuagre necesitas. Aunque admite que los enjuagues bucales son un complemento de la limpieza dental y estos no sustituyen al cepillado, por lo que una dieta saludable, beber mucha agua, evitar azúcares y ácidos es lo ideal para cuidar nuestra salud bucodental. Con imágenes de Christopher Kanter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.